Claramente esto es un problema. Ya no sé dónde poner más libros en mi departamento y necesito urgente una solución, porque además aquí estoy incómodo. Quiero estar ahí en mi sillón, bien instalado, lo sé yo, y leer tranquilo. Y la idea que les quería comentar, detrás del respaldo del sofá, si lo corremos un poquito para adelante, aquí atrás podemos fabricar un arrimo que tenga una repisa a la altura del respaldo y otra un poquito más arriba. Cuando uno quiere leer tiene que estar cómodo, así que vamos a trabajar. Y otra buena idea, ingresa a hum.cl y regístrate, ahí vas a poder descargar el pdf de este proyecto y por supuesto de un montón de proyectos más, son todos muy buenos. Para nuestro arrimo vamos a usar tablas de roble vaporizado de 1x4. En la tienda hay en 2,40 m y en 1,20 m. Trajimos entonces para hacer nuestro trabajo, 6 tablas de 2,40 m y 4 de 1,20 m. Y las vamos a cortar con una sierra caladora como esta, Uberman, que son fantásticas. Y por supuesto los elementos de seguridad, guantes, mascarilla y antiparra. Primero tomaremos 2 tablas de 2,40 m y las cortaremos a 1,75 m de largo. Estas las utilizaremos para la cubierta del arrimo. Luego tomaremos las otras 4 tablas de 2,40 m y las cortaremos a 171,2 cm de largo. Estas las utilizaremos para hacer la cubierta de abajo y para el soporte. Y las tablas de 1,20 m entonces las vamos a cortar de 100 centímetros, que eso es lo que nos va a dar la altura del arrimo. Estoy viendo que esta tabla está media chueca aquí, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo la junte con la otra va a quedar haciendo mucha fuerza porque voy a tener que usar prensa. Después cuando la saque finalmente eso va a volver a su posición original. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rectificar cada una de las tablas. Y para eso hay una técnica que les voy a enseñar ahora y se usa una fresadora. También vamos a necesitar una guía y la guía es un pedazo de tabla o un perfil de aluminio o un perfil de fierro que esté perfectamente cortado, o sea, que sea recto, recto, recto. Es la guía, por supuesto. Yo lo que hice, pedí en la tienda un trozo de terciado de 15, que lo cortaran en esta medida y ojalá siempre la guía sea más larga que el trozo de tabla que queremos rectificar. Para comenzar el rectificado, ponemos nuestra guía como base aquí encima de la mesa, del mesón, y la tabla que queremos rectificar la ponemos encima. Si hacemos coincidir el borde de aquí con el borde de acá, nos vamos a dar cuenta que aquí me sobra tabla, ¿ya?, porque esta tabla está así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que poder comer un pedazo que me deje este extremo coincidiendo con este. Voy a separar un poquito, así tocando con el dedo, medio milímetro, medio más o menos, y aquí al otro lado tiene que ser lo mismo. Una vez que esté conforme con esa distancia, voy a fijar a los dos extremos acá y voy a pasar la fresadora o tupí o rebajadora o router, como le llamen, con una herramienta especial que es una fresa copiadora. Puse la guía y la tabla aquí delante de la mesa en el borde para poder trabajar de allá hacia acá con comodidad y prensamos. Ahora entonces vamos a fijar la altura a la que va a quedar la herramienta y esto tiene que quedar donde el rodamiento se apoye en la guía y que la herramienta de corte vaya cortando. Ahí está. Y lo fijamos con esta palanca de atrás. Esa va a ser nuestra altura de todo. Ya terminamos por un lado, ahora tenemos que rectificar el otro y para eso entonces vamos a desmontar nuestra instalación. Ya no necesitamos la guía, sino que vamos a usar como guía este lado de la tabla que la tenemos perfectamente rectificada. Y también vamos a cambiar la fresa, ya no es una copiadora, sino que es una fresa de canal recto. Va a ir solamente guiada por esta otra herramienta que se lo ponemos a la fresadora y esto es lo que nos va a dar la guía, apoyado a nuestra tabla rectificada. El mismo proceso tenemos que repetirlo con todas las tablas para que queden todas iguales. Ya terminamos la parte más larga del trabajo que era rectificar las tablas, ahora las vamos a unir usando cola fría. Por cierto, las vamos a juntar por pares porque lo que queremos es que este sea el ancho del mueble. Y vamos a unir por supuesto las de 100 con la de 100, las de 171,2 y las de 175. Para pegar vamos a aplicar cola fría en el canto de cada una de las tablas, las vamos a enfrentar y las vamos a apretar con prensa. Y las vamos a dejar ahí reposando una o dos horas hasta que esté bien seco y seguimos trabajando. Y bueno, repetimos esto mismo con todo el resto de las tablas y esperamos hasta que esté bien seco. Vamos a empezar a lijar entonces, vamos a usar una lija de 120 que es término medio y una vez que pasemos esa lija vamos a pasar la de 180 que es más fina y le da un acabado mucho más bonito, más rico, más brilloso también. A ver, la madera empieza a mostrar todo lo que tiene y que partamos con la lija, término medio, 120. Para armar esto es sencillo porque lo vamos a ir fijando con cola fría y con tornillos. Los tornillos de 1 a 5 octavos y vamos a perforar desde la tabla de arriba a cada una de las patas que son los laterales, de esta manera. Vamos a encolar aquí y vamos a poner los tornillos de aquí para allá. Para eso usamos una broca avellanadora y vamos a usar, por supuesto, un taladro atornillador Uber. Vamos a poner, esta es la mitad de la tabla y tenemos la medida en el dedo aquí. Voy a mover. Vamos a tener que ponerle un poco de estructura a este mueble para que no se siente. Siempre tanto y vamos a poner esta tabla acá que es una de las 171,2 que habíamos cortado y la vamos a atornillar ahí y ahí. Y vamos a dejar un espacio de 15 cm desde el suelo y vamos a seguir el mismo patrón de meter el tornillo dejando 2 cm libre en cada borde. Por lo tanto, los agujeros que vamos a hacer allá y avellanar van a ser los 15 que tenemos acá, más 2, 17. A los 17 allá vamos a hacer un agujero y después vamos a agujerear acá que va a ser a los 22. Hagamos esos hoyos y vamos presentando. Vamos a poner entonces la repisa de abajo y para evitar que se vaya a pandear, porque lo más probable es que le pongamos más carga a esta, vamos a usar la tabla de 171,2 que nos quedaba, la vamos a atornillar a la repisa pero de canto, así. Entonces, una vez que tengamos atornillado esto no se va a pandear jamás. La vamos a poner tal como venimos haciendo con el resto. Perforamos, avellanamos, ponemos tornillos de 1 a 5 octavos y cola. Vamos a firmar entonces la repisa de arriba con una escuadra de 38 x 70 cm, la vamos a poner centrada. Y vamos a dejar un espacio libre de 22 cm para poder ahí guardar los libros que necesitamos. Y lo vamos a firmar con tornillos de 3 cuartos de bulgada. Ya se ve espectacular esto, me falta poner dos tornillos en cada lado hacia arriba para firmar la repisa y estamos listos. Siempre es bueno botarle los cantos a una lijadita poca, nunca está de más, así no queda filudo esto. Entonces, con una lija manual, suavecito. Bien, para darle una buena terminación le vamos a aplicar un polio diuretano. Vamos a poner dos manos para asegurarnos de que esta madera nunca sufra los estragos de un vaso mojado o apoyado aquí. Es satinado, es transparente, es soluble al agua, así que todo bueno. Solo nos falta decorar el espacio, pero esto ya está perfecto, era lo que he buscado. ¿Qué mejor? Me siento a descansar a leer un libro y el que estaba leyendo ayer lo tengo aquí a la mano. De eso se trataba de esto, tener las cosas que yo quiero aquí al alcance de la mano y la casa ordenada, los libros donde tienen que estar. En la descripción de este video van a encontrar un link donde van a encontrar todos los materiales y herramientas que se usaron en este proyecto. Ah, y no se olviden de suscribirse al canal y activen la campanita, les van a llegar todas las semanas las notificaciones de lo que vayamos subiendo para ustedes. Y finalmente usted ya sabe, todas las herramientas, todos los materiales, todas las cosas que usted necesita para mejorar y adornar su casa, las encuentra en las tiendas Sodimac a través de nuestra aplicación y en sodimac.com.